Un estudiante de Mecatrónica de la ciudad de Bogotá se encontraba desaparecido desde el pasado 6 de octubre del presente año. De inmediato su familia emprendió la búsqueda del joven estudiante a través de medios escritos junto con la Policía Nacional, con la fortuna de que el pasado mes de octubre apareció en el municipio de Pradera en el Valle del Cauca. Cuando este pelador llegó por aquí me generó, no voy a ser egoísta, me generó un poco de desconfianza porque lo vi en mal estado. De ahí ya comenzamos a trabajar por él, se nos metió al corazón, aquí comenzamos a darle posada, ya aquí con la mujer le dimos, ya lo bañaron, le dieron comida, gracias a un grupo de amigos que nos han colaborado, lo hemos podido tener aquí hasta el 31 de octubre que él se nos fue para otra parte. Comenzamos a buscarlo en la ciudad de Florida desde el día viernes con un grupo de amigos, lo que es unos motorratones como Diego, José, la esposa, la esposa mía también. Nos dirigimos a Florida a pegar estos afiches y a que la gente nos diera información. Viernes, sábado, domingo, ayer felizmente nos dieron información que estaba en la ciudad, en el municipio de Miranda, ya nos dirigimos allá con mi señora esposa, con María Elsie, dando la casualidad que lo encontramos durmiendo en el parque, ya de ahí nos dirigimos de nuevo para acá, para Pradera y hoy felizmente terminamos con nuestra misión que es entregárselo a la mamá sano y salvo, que es lo que nos gusta a nosotros hacer bien sin mirar a quien. Él apareció un día lunes aquí en la cuadra, por ahí tiradito que he pecado y por el día viernes nosotros con otra muchacha lo cogimos, lo bañamos aquí afuera, él se dejó bañar, le dimos el cuervo que no te había aparentado ninguna cicatriz, que un joven de la calle no era, le dimos comidita con unos vecinos, el señor Juan nos dio la posada allá en el segundo piso, él dormía normal, tranquilamente para que se le dio la comidita, día tras día él iba en su proceso, como normal no lo iba más conociendo. Luego de estar unos días en la casa de la familia Mosquera, Omar hizo los respectivos contactos con el sargento Arcos de la ciudad de Cali, quien trabaja con el tema de los desaparecidos. Manifestarles mis agradecimientos a toda la comunidad que nos apoyó en la búsqueda de Luis Leonardo, una persona que de acuerdo a la información suministrada por la mamadre salió de Bogotá a partir del 2 de octubre de este año y desde esa época empezamos nosotros a rastrearlo. La sesión de policía judicial de la metropolitana de Santiago de Cali está comprometida en esta causa, no solamente con temas como este que se da como feliz término, sino con todas las personas que de una u otra manera, bien sean problemas sociales, económicos, tienden a presentarse en esa problemática. ¿Cuál es la manera de comunicarse con ustedes? ¿Alguna página, un número? Pues el 325-0454, que es el número telefónico de la seccional, y allí ya se le orienta a la persona en el momento que se presenta. El sargento Arcos de inmediato se comunicó con la madre del joven bogotano, quien esa misma noche del sábado 10 de noviembre viajó rumbo a Pradera al feliz encuentro con su hijo. Dale, Leonardo, dale. Un aplauso, pega un aplauso. Es lo verdadero haberte encontrado, hijo. Este es el milagro de Dios, estoy muy contenta. Mi hijo salió de la casa el 2 de octubre, él se vino sin permiso de nosotros, no estaba consciente, él se vino para Cali, con 86 mil pesos se vino y pues ya nosotros al ver que no llegaba, él me llamó, la primera vez que me llamó fue el 5 de octubre, el viernes 5 a las 6 y cuarto mamá, estoy en Cali, recójame aquí en Cali. Nosotros dimos aviso a la policía en Cali, empezaron a buscarlo por todo lado, pero no aparecía, ya el 9, el 9 me llamó un señor que había encontrado la cédula y ahí estaba pegadito en el respaldo el número del celular mío, de ahí para acá nosotros no sabíamos nada de él, me llamó el intendente Arcos que lo habían visto por estos lados y él se siguieron buscando por acá, él pasó el reporte por acá y por acá, y pues gracias a Dios dio con Don Omar, dio con esta familia que me lo han ayudado mucho, pues parece ser que Leonardo cogió una flota desde Cali y pues como no tenía dinero ni nada, pues según él nos cuenta que el conductor del bus lo botó de la flota y lo dejó por acá, pero bueno para la gloria del señor, de verdad que es un milagro de Dios, y yo le doy gracias a Dios por haber personas tan buenas, gracias a la doctora Claudia Hoyos, al coordinador de CTI de la Fiscalía de Bogotá también que nos ha colaborado, el doctor, no recuerdo el nombre en el momento, también muy querido, nos ha ayudado mucho, y al intendente Jorge Arcos, al periódico Hoy, que también pues la reportera del periódico Hoy, allá también nos colaboraron mucho, y bueno, y vine pues al encuentro de mi hijo, a llevarlo nuevamente a su casa, a Bogotá, pero mira, lo que yo puedo ver es que, mira, este municipio es de muy grande, lo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo este municipio, porque realmente se encuentra gente muy humana, como esta familia, como todos estos vecinos que han ayudado a mi hijo, mira, hay gente muy buena, no conozco, pero lo que yo puedo ver es que hay gente muy buena, de muy buen corazón, gente muy humana, y que existe gente buena todavía, gloria a Dios, porque mira, todos estos vecinos, aquí la familia de Onoma, la familia de la señora Elsie, su mamita, todos ellos y los vecinos han estado pues ayudando mucho, a colaborar mucho con mi hijo, a pesar de que no lo conocía, a pesar de que él estaba por ahí de pronto desubicado, sin saber dónde, dónde llegar a dormir, mira, ellos le, le, le hospedaron, le dieron alimento, lo bañaron, lo llevaron al médico, de verdad que bendigo a Pradera, y le doy gracias a Dios por este municipio, lo bendigo en el nombre de Jesús, que Dios, mejor dicho, me los bendiga, y me los llene de muchas bendiciones, porque es un pueblo con gente muy buena, gente que realmente muy poco ya se encuentra.